Pues en la guerra mundial entre desatada entre Rusia y el occidente entre este también China metido contra la OTAN ahora en el en el teatro de guerra africano por así decirlo ha obtenido Rusia una contundente victoria ¿Por qué? ¿Qué sucede? Bueno, este debemos recordar que Rusia tiene pues amenazada a toda Europa con cortarle el gas. En ese sentido los europeos y también los estadounidenses han empezado a buscar bueno otras fuentes de gas natural precisamente para sustituir el gas natural ruso y bueno la fuente más rápida y más cercana sería África África occidental y el norte de África donde bueno hay también un montón de gas. En ese sentido desde hace algunos días unas semanas se lanzaron los europeos precisamente intentar llegar a acuerdos y contratos con estos países en particular Nigeria que es el principal proveedor de productos petrolíferos en la región en África para que bueno le vendieran el gas natural este que bueno van a perder con el gas natural ruso. Sin embargo el problema es que antes que los europeos ya estaban ahí los rusos porque los rusos contra Europa y Estados Unidos no ignoraron a África sino al contrario durante muchos años así como los chinos han venido invirtiendo en proyectos estratégicos en África y uno de ellos es un proyecto energético de gas natural en Nigeria. Incluso es la construcción de un gasoducto que vaya en toda la costa occidental de África para llevar gas desde Nigeria hasta Marruecos y bueno puede independizarse este país Marruecos que está en el norte de África de su vecino que es Algeria en donde está a punto de estallar la guerra. Es un conflicto similar a también a Ucrania Rusia y Rusia contra Europa pero ahora en el continente africano. Pero lo interesante es que los rusos ya están ahí y ahorita los africanos en particular los nigerianos la verdad es que no les señalan que van a seguir con los rusos y bueno los europeos ven con mucha preocupación que ahora que están buscando a los nigerianos para buscar el gas natural se encuentran con la triste noticia para ellos de que al final también siguen siendo los rusos los dueños del capital. Aunque es gas africano los rusos son parte del negocio también y entonces pues salen de Guatemala a Guatepeor ¿no? Porque este gas le va a salir mucho más caro porque está en Nigeria. Tienen que transportarlo por este mar o tienen que conseguir un monstruoso y larguísimo gasoducto desde Nigeria hasta Europa. Le va a salir muy caro y va a seguir siendo ruso. Le van a generar divisas a los rusos también. En esta guerra mundial es una fuerte derrota porque bueno pues el chiste de las sanciones es les peguen en la economía rusa y al contrario van a darle todavía más dinero a los rusos. Bueno este mando va a contar Gaby López. Gaby ¿qué cómo estás? Buenas tardes. Hola ¿qué tal Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero USA. Como habíamos informado al inicio de este mes, Rusia tiene la intención de invertir en un gasoducto transafricano que proporcionará gas a todo este continente y que a su vez podría llegar a suministrar este producto a lo que es la Unión Europea. Este ambicioso proyecto del cual ya se ha construido una pequeña parte transportará gas desde Nigeria que es el mayor centro energético de África hasta Marruecos a través de un gasoducto submarino. Este es el proyecto, el megaproyecto y por el cual todos están apostando. Este gasoducto fue lanzado en el 2017 y tiene la intención de enviar gasolina nigeriana a 13 países más, todos ellos ubicados en donde es África Occidental. En un momento la organización de países exportadores de petróleo mejor conocida como la OPEP tuvo un estudio en el cual proyectaba que este proyecto tendría un costo aproximado de 90 millones de dólares. Se acordó este organismo financiar alrededor de 14 millones y es por eso que actualmente Nigeria todavía está buscando inversores. Rusia quiere ser parte de este desarrollo económico que traerá este oleoducto. Para Moscú hay que aceptarlo, es una inversión en este momento en seguridad a largo plazo. Este interés en Rusia por el oleoducto ha causado muchísima preocupación en todo Occidente. La Unión Europea está temblando y Estados Unidos está tratando de acercarse más a este territorio africano para evitar que Rusia tome el control de este petróleo. Con el estallido de las hostilidades entre Ucrania y Rusia, la decisión de algunos países occidentales de castigar a Moscú negándose a comprar su gas ruso realmente les ha salido contraproducente. Europa en este momento está tratando de encontrar algunas alternativas al suministro energético. Por eso se están acercando a Nigeria desde principios de este mes, cuando se dieron cuenta que no era posible desrucificar su economía en el caso de los energéticos. Este oleoducto de Nigeria a Marruecos posiblemente llegaría a presentar una solución a largo plazo, pero la financiación de este proyecto por parte de Rusia a su vez podría llegar a significar que Moscú, o sea Putin, podría opinar sobre dónde fluye la energía, a quién va a llegar y cuánto podría llegar a costar. Esto es algo en lo que Occidente están tratando de evitar a toda costa. En Nigeria realmente no les preocupa lo que haga Estados Unidos, la Unión Europea, África ha sufrido en diversas ocasiones del rechazo por parte de estos países, no sólo de la Unión Europea, sino también de Estados Unidos. Sin embargo, es Rusia quien ha tenido una constante relación entre estos países e incluso han llegado a firmar diversos acuerdos militares y comerciales. Marruecos también ve positivamente la participación de Moscú en este mega oleoducto. Así que debemos recordar que estos lazos entre Rusia y Marruecos no son desde que llegó Putin al poder hace un par de años, no. Datan estos acuerdos desde el siglo XVIII. Es por eso que para Marruecos el hecho de que Rusia quiera apoyarlos económicamente para impulsar este proyecto es de gran potencia y de gran posibilidades aceptar la ayuda de Putin. Además de que este país se convertiría en una verdadera potencia en materia de desarrollo económico, de seguridad y de petróleo. Mientras tanto, mientras que los acuerdos entre Rusia y Marruecos y Nigeria se están volviendo cada vez más reales, la Unión Europea se está aferrando con lo que puede a tratar de detener a Rusia. Y debemos aceptar que los esfuerzos de este bloque para diversificar sus necesidades de gas lejos de Rusia son un trabajo muy minucioso que no se puede hacer de la noche a la mañana. No importa lo que diga Alemania de que ya está listo para dejar de depender del gas ruso. No importa lo que diga en general la Unión Europea o los miembros de la OTAN de que pueden simplemente rechazar en cualquier momento el gas ruso. Hungría es la única hasta el momento que es un poco más coherente y consciente de que no puede retirar su dependencia de este material ruso. Sin embargo, la Unión Europea debe entender que esto no se puede lograr de la noche a la mañana. Va a llevar muchos años, alrededor de entre 10 y 15 de acuerdo con especialistas. No lo estamos diciendo nosotros. Se está desarrollando esta tendencia de que no pueden dejar de depender del petróleo ruso de la noche a la mañana. Los especialistas prevén de 10 a 15 años y esto sin contar que podrían llegar a aceptar petróleo y energías desde el continente africano. Pero si Rusia se llega a quedar con este megaproyecto, de todas formas seguirán dependiendo de Rusia. Entonces la Unión Europea lo único que está haciendo es ponerse la soga al cuello y seguir peleando con Rusia. Es lamentable ver cómo la Unión Europea y gracias a Estados Unidos no aceptan que lo que hicieron está mal, que realmente esas casi mil sanciones que interpusieron contra Rusia sólo fueron un arma de doble filo. Fue hacia ellos mismos el problema y hoy están teniendo que aceptar las consecuencias o por lo menos intentar enfrentarlas. Y mientras la Unión Europea intenta aceptar su error, les estamos dando un avance de lo que tendremos en nuestro próximo video. Luego de que las tropas estadounidenses informaran que van a regresar a Somalia un año y medio después de la decisión de Donald Trump de retirar sus tropas, el actual presidente Joe Biden ha ordenado el despliegue de cientos de soldados para presuntamente luchar contra Al-Shabat, un grupo a los que él llama terroristas afiliados a Al-Qaeda. Esto y mucho más tendremos en nuestro próximo video. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos la próxima.